Entonces, ¿por qué seguir adelante? Y la respuesta es que no lo harás, nadie lo hace. Todos los que creen que es imposible y se encuentran con las dificultades que el éxito exigirá de todos, se detienen el 100% de las ocasiones. Y así, mirándote en el espejo y diciendo, soy millonario, soy un genio, y todo eso puede funcionar como mecanismo catalizador de esas creencias arraigadas de que nunca te va a pasar. Eso no funcionaría para mí porque hay una parte de mi cerebro que grita, esto es una basura, esto no es para mí. Entonces, tenía que alinearme con lo que creo que es verdad sobre los humanos. Necesitaba, tenía que aceptar que era mediocre. Fue un gran momento para mí, porque traté de creer que era especial, pero por suerte, o por el hecho de que realmente soy mediocre, siempre me he rodeado de personas que son más inteligentes que yo. Literalmente, cada nicho que intentaba encontrar, siempre me topaba con alguien mejor que yo. Y era devastador. Para mí, fue un gran avance aceptar que era completamente del promedio, y que eso me permitiría tener éxito. Podrías decir, si realmente pudieras enfrentar lo que necesitas enfrentar, no solo podrías convertirte en alguien capaz de soportar la catástrofe de la vida y la exposición al infierno, sino tal vez podrías convertirte en alguien a quien aún le iría bien incluso enfrentando esas cosas. ¿Me escuchas? Soy alérgico al promedio. Y el problema de muchos de ustedes es que no son alérgicos al promedio. Hazme un gran favor, te estás mintiendo. Por un lado, dices que quieres ser grande.